Tuvimos la búsqueda de una persona en la localidad de Ñorquínco. El martes por la mañana recibimos la noticia de que había una persona que se había extraviado. Teníamos el conocimiento que se había perdido el día anterior, pero cuando llegamos al lugar nos enteramos que se había perdido el día sábado. El sábado a las 11 de la mañana, él salió a juntar los animales, como hace de costumbre lo hacen. El padre nos dijo que siempre más o menos tardaba entre 4 y 6 horas en buscar a los animales. Pero bueno, se hizo la noche, pasó el domingo, pasó el lunes, hicieron la denuncia correspondiente porque no llegaba a su casa. Por lo tanto se montó un operativo para la búsqueda de esta persona. Fuimos el martes a la mañana, recibimos la noticia temprano, a primera hora, nos dirigimos hasta la localidad de Ñorquínco con el jefe zonal de la policía y el encargado de investigaciones, por lo cual se montó un operativo donde se hizo, se iba a hacer un rastrillaje, no lo alcanzamos a hacer. Estaba el personal con el CAN de búsqueda, la patrulla de montaña, policías de la comisaría local y personal de protección civil, todos en conjunto trabajando para la búsqueda. Se comenzó con el rastrillaje, se fue a la casa, hasta el lugar donde estuvo la última vez, que fue la casa del padre. Comenzamos con el rastrillaje, pasaron 30 minutos y esta persona apareció sola. Así que apareció sola, digamos, ¿y qué fue lo que dijo? Sí, apareció sola. Justo cuando comenzamos el rastrillaje lo vimos bajando de una loma que venía con sus perros. El motivo que nos comentó él fue que él salió a juntar sus ovejas, como hace de costumbre. Se encontró con un amigo, el amigo le ofreció ir a buscar unos potros y se olvidó de avisar y pasaron tres días. Por lo tanto, la familia muy preocupada, porque era la primera vez, nunca había pasado esto. Así que hicieron la denuncia correspondiente de que se había perdido esta persona. Todo esto en un contexto rural, donde las comunicaciones sabemos que son complicadas. Un contexto rural, comunicación nada, nada de comunicación, y las altas temperaturas hicieron un ambiente preocupante por esta persona, ¿no? Bueno, también en otro orden de cosas, ayer dábamos cuenta de este accidente ocurrido allí en Ruta Nacional 40, en el sector del Foyel, con este camión de gas que despistó. Así es, a la mañana recibimos una llamada temprano de Gendarmería Nacional informando que había volcado un camión que contenía material peligroso. Por lo tanto, se llama bombero para ver si tenía conocimiento de la misma. Nos confirmó que sí, que tenía conocimiento, que estaban preparando el personal y que se dirigían a la zona. Nosotros, al ser un transporte de material peligroso, nos dirigimos al lugar porque eso llevaba un protocolo diferente a lo normal. Al ser cargas peligrosas, está escrito en una guía, tiene un plan de contingencia, por lo tanto, había que aplicarlo. Llegados al lugar, nos encontramos que el camión estaba vacío y sin presión. O sea, el semi estaba sin presión. Eso es una buena noticia para nosotros, por lo tanto, lo único que hubo que hacer fue sacarlo de la ruta, que estaba en una posición medio peligrosa, ya que el lugar todavía tenía hielo y seguían ocurriendo despistes en ese momento, leves, pero estaba peligroso. Horas antes también había ocurrido por ese sector también otro despiste con una familia. Por la noche sé que hubo un accidente, un ecospor volcó, no tengo mucha más información de eso, pero sé que hubo un vuelco y al mismo tiempo del camión, también otra camioneta tuvo un despiste que quedó contra los pinos. Así que un lugar a tener en cuenta, las temperaturas bajas están haciendo que la ruta se ponga cada vez más peligrosa, así que a tener en cuenta, extremar las precauciones para viajar a valería. Renzo, ¿y cómo está trabajando Vialidad Nacional en esta ruta que es nacional con respecto a lo que es las heladas? También hubieron derrumbes, mirá, estuvo complicada esta semana la ruta. Sí, sí, la ruta la verdad que cada vez se está poniendo más complicada, Vialidad Nacional tiene todo el equipo trabajando continuamente, estamos continuamente en contacto, cada inconveniente nos comunica, nosotros los damos a conocer, pero ellos están continuamente en la ruta, tirando sal, están con el camión despejando, si bien saben, cae Nevisca, en la parte alta cae Nevisca y ellos están limpiando continuamente el asfalto. ¿Cómo son los pronósticos que tienen para los próximos días? Porque sabemos que está entrando, no sé si un frente frío, pero se esperan, se esperan aunque sean nevadas hasta bastante abajo. Sí, 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 tenemos el ingreso de un frente que va a traer precipitaciones y nevadas en las partes más bajas. En las partes altas, ahora, hoy a la mañana, en el primer parte ya teníamos nevadas, por lo tanto, durante el día seguramente que van a continuar las nevadas en las partes altas. Y después, cuando una vez que esté el frente, seguramente van a haber nevadas en las partes más bajas.